¡Pam! Allá lo trabaron. ¿Quién sabe? ¿Por qué? Creo que ya se lo dan a esposa, no sé qué pedo. Sí, ya. Vamos a ver si tiene un perro, tú. ¿Te viste? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mamá! ¡Pam! ¡Bien trabado! Esta mañana me levanto, ya me quiero salir. Apenas sale el sol y ya me empiezo a vestir. Mis gotas, mi chaleco, en la moto, tú y yo. Hasta que esta noche escapa, vamos a viajar. Por siempre dos en ruta, vamos a rotar y soñar y volar. Sin pensar en lo que mañana pueda pasar por todo. ¡Dos en ruta! En el capítulo 8 de la etapa 3 de Ruteando México, nos encontramos ya a unos cuantos kilómetros de la frontera con Belice y el plan es pasar a la zona libre. Bueno, nos queremos acercar lo más que podamos a la frontera de Belice. Yo creo que nos vamos a quedar ahí en un lugar que se llama Santa Elena, que es el poblado más cercano a la frontera. Si podemos, hoy vamos a pasar a la zona libre de Belice. Si no, pues hasta mañana, porque tenemos que empezar a subir. Yo creo que en dos días nos tenemos que botar el viaje hasta Veracruz de regreso. ¿A quién? ¿Al polis? ¿Le vas a preguntar al polis? Yo estamos aquí en la frontera donde la migración pase a documentarse. Gracias. ¿Para la zona libre? ¿No es por aquí? Es caminando. ¿Es caminando? ¿Pero por dónde se entra? Por el otro puente. Oh, ya. Allá es una hora al menos, ya van a dar a las 5. Ah, ¿a poco? ¿Y hasta qué hora se puede pasar? Allá, allá es toda la noche, allá. Allá es todo, pero acá a la zona de la tierra es a las 7. Oh, ya. Dale, gracias. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Creo que vamos a buscar dónde quedarnos. Pues quién sabe. Un lugar donde dejar las cosas. Para ahora sí ir a dar el rol a la zona libre de Belice. No tardamos en encontrar un lugar donde quedarnos, pero tampoco tardamos en enterarnos que la zona donde nos encontrábamos no era del todo tranquila. Entonces decidimos mejor quedarnos a descansar. Y así al otro día muy temprano, estar en la zona libre de Belice. Escuchamos comentarios de que en las aduanas no les agradan mucho las cámaras. Así es que dejamos las GoPro y solo les grabaremos un poco con el celular. Todo el comercio es aquí adentro. Por allá está pared a la arruana y cruzada literal avenida, por eso receta. Pero nosotros venimos a la zona libre. Son las 7 de la mañana. No hay absolutamente nada de gente. La zona comercial está cerrada, pero el reto está cumplido. Y ahí vamos a entrar. Ahí va Lalo bien emocionada a su pic de las letras de Belice. Y pues por aquí, de hecho, es la única entrada. Tenemos que cruzar el puente internacional, pasas la aduana, pasas el banjercito. Ya como que das la vueltita por aquí. Y justo aquí están las letras de Belice. Ya por allá te vas para la aduana. De este lado te vas para la zona libre. Y de este lado te tomas la foto. Pues no hacen ruta. Ya conquistó una frontera más. Frontera de México y Belice. Menchiro. ¿Qué hay allá? Nada. Pues sale, bye. Ya de regreso hacia México, comprobamos ese rumor de que en la aduana no les gustan mucho las cámaras. A unos cuantos metros de llegar a la aduana mexicana, Maki continuó grabando con el celular. No sé cómo diablos se dieron cuenta, pero esto provocó que nos tocara foco rojo y eso significa revisión. Obviamente no lo pudimos grabar, pero Maki grabó el siguiente audio. Pongan atención. No, es que venía yo con su celular. Ahora sí que allá sí nos tomamos una foto en las letras de Belice. No llevan cámaras en Luz. ¿Cascos? No. Nada más puedo ver su galería para ver si no como tiene el recinto fiscal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya andamos en Chetumal, banda. Como ven, sí fuimos a dar un rol a la zona libre de Belice. Aunque todo estaba cerrado, pues ya han de haber visto el video, ¿no? Las imágenes. Entonces si la recomendación es que si quieren ir a la zona libre Es que vayan vacíos sin cosas Porque así los van a hacer Sacar todo lo que tengan Y lo que no tengan también Por lo pronto venimos a dar un pequeño rol Por Chetumal No queríamos irnos Sin conocerlo aunque sea de pasadita Porque nos espera una larga ruta ¿Cuántos kilómetros son Maki hasta San Andrés? 1.192 creo 1.200 kilómetros Nos esperan y en dos días nos los tenemos que aventar La neta la costumbre es irle dando poco a poco Pero esta vez en dos días tenemos que llegar Para andar siendo fieles al no plan Sí para seguir siendo fieles Por ahí se nos pasó un día que no debía habernos pasado Ahí están las letras mira Ah sí No pero según esta chingadera hay más para adelante No vamos planeando así Más que grandes rasgos la ruta Y pues se nos salió de control Nos perdimos de muchos lugares Pero igual conocimos otros Que no estaban en el plan Sacrifique las coloradas Y la verdad decía bueno vamos a Chichinichan Le dije a ma también lo vas a sacrificar papá Si yo sacrificé las coloradas Porque según íbamos a regresar el domingo a casa Pero sacrificamos esos dos lugares porque íbamos o preferimos ir a Isla Mujeres que sí valió muchísimo la pena Hasta allá o aquí me paro Aquí está chido Chetumal Aquí inicia México Nos encontramos a unos ruteros aquí Estábamos en las letras de Chetumal tomando la foto y llegaron Y nos van a acompañar a otras letras que están allá adelante Qué padre que por casualidad nos encontramos ¿Para dónde será? A ver que nos seguimos La derecha ¿no? ¿Me podré meter? Qué guay Saludos a todos los seguidores de la página Y aquí acompañando a los muchachos en su ruta Felicidades Felicidades Pues muchas gracias a nuestros amigos que nos saludaron aquí en Chetumal Aquí ya está a la derecha entonces Dejamos atrás la ciudad de Chetumal y el plan de hoy es avanzar hasta donde más nos permita la luz del día Sí El caso es que pasamos como si nada Como siempre Sí, tú Lo bueno es que ya todo lo traigo puesto Ya no traigo nada en las bolsas Nicolás Bravo Ya nos está dando hambre Mira ahí estaban las memelitas Pues a ver qué encontramos Pura comer no la llevamos banda Puro comer No, qué madres Es correcto Ya nos cenamos No nos da hambre tú ¿Por qué? Y ahorita yo creo nada más paramos Comemos y ya sin parar Una disculpa si no les avisamos de ahora en adelante Dónde llegamos Pero ya no vamos a parar No vamos a hacer paradas Esperamos llegar A ver si llegamos a Campeche Vamos a salir de el estado de Quintana Roo Para entrar nuevamente a Campeche Vamos a entrar nuevamente a Campeche No sé si hay aletrero por aquí Sí Está Hermoso estado de Quintana Roo Esperemos que sí regresemos pronto Y Campeche Nos vemos de nuevo Campeche Regresamos Y oficialmente entrando A la reserva de la biosfera de Calakmul Ya estamos a 180 de Escarcega Vamos extendidos Papá nos están revisando ¿Qué estás comiéndome aquí? Un misiote de res bien riquísimo Yo también comí unos tacos de carnitas Y ahorita me pedí unos De guisado miren con arroz Calakmul Pues ya después de un buen taco Sin parar banda Bueno eso decimos siempre Y terminamos parando Inicia área natural protegida Reserva de la biosfera Calakmul Están descargando material Para el tren Maya Se les cayó y se les rompió ¿Viste? Se les cayó el tubo ¿Es ese no? No Es el cabrón Oh pobrecito ¿Cómo se habrá muerto? Se atravesó Justo cuando No manches Claro Sí Patotas que tiene Y todavía no está duro Se ve que no tiene mucho ¿En serio? ¿Cómo lo veo a guango? No pues no se ve Todavía no se pone duro ¿Quién sabe? Sus garras No manches Sí Todavía está aguado Todavía está muy blandito No pues no se ¿Lo llevamos aquí? Ándale ¿Largándole la tija? Sí ahí cuélgalo Por acá Por la pata mamá Una pluma de búho ¿No quieres? No No parece Parece como de gallina No